Amigas y amigos, este 6 de junio, la ciudadanía tamaulipeca elegirá con su voto libre y secreto a sus próximos representantes en los ayuntamientos, en el Congreso Estatal y en la Cámara de Diputados. En una democracia como la que impere nuestro Estado, cada uno de los votos cuenta y se respeta, porque es la voluntad de los tamaulipecos y de nadie más la que determinará el rumbo para mejorar su calidad de vida. Por eso, en mi gobierno, con estricto respeto a la ley y a la pluralidad democrática, colabora con autoridades electorales, estatales y federales, a fin de generar condiciones en Tamaulipas que permita a la ciudadanía votar en paz. Aprovecho para expresar mi más amplio reconocimiento a los ciudadanos que se desempeñarán como funcionarios de casilla. Su compromiso, junto con la participación de representantes de partido y observadores, aseguran imparcialidad en la recepción y conteo de votos, así como resultados electorales legítimos que habrán de ser respetados por todos. En democracia todos cabemos, y en la democracia todos construimos el mejor Tamaulipas. Hagamos de esta elección un paso más en este camino. Muchas gracias. 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 Gracias.